Hola princesas, bienvenidos un día más al canal, en este nuevo vídeo os traigo looks y outfits muy sencillos, muy finos, muy elegantes, con algo en común, a ver si adivinas el que, seguro que ya lo has adivinado, son looks y outfits con blusas, tops, camisetas, playeras, de color negro, algunos muy muy sencillos y muy casuales y otros vas a poder comprobar que muy elegantes, una blusa, camisa o camisetas y tops de color negro, seguro que todas tenemos en nuestro armario, son piezas imprescindibles, pues aquí vais a ver muchos atuendos con este tipo de prenda. Espero que te den ideas para combinar las blusas y camisas de color negro que tengas en tu armario y también las camisetas, playeras y tops. Aquí vemos un tipo de tops que ha estado muy en tendencia esta primavera y verano de cuello alter. Los podéis encontrar muy económicos y podéis crear outfits muy elegantes con ellos y muy sofisticados y también, por supuesto, otros de estilo mucho más casual. Mirad cómo podemos llevar la camisa de color negro si queremos ponerla por la parte delantera, por dentro y por la parte de detrás también para que nos quede perfecta. Tomar nota de este pequeño truco, os va a servir muchísimo levantar los brazos y tal como quede es el arrugado que tiene que quedar en la parte de la cintura, ni más ni menos. Aquí vemos un top muy cortito, un look muy veraniego y muy juvenil. O este otro con una blusa entallada, también muy femenina. Aquí vemos una blusa de manga abullonada y asimétrica, combinada con un pantalón rojo. Aquí un look muy muy elegante con una blusa de color negro satinada. Las blusas satinadas van a dar mucha elegancia a cualquier look o outfit en la que la incluyáis y si es de color negro aún más. Los pantalones con cordones están muy en tendencia de moda, los vais a encontrar en el en todos los colores, pero sobre todo en tejido de lino, los vais a ver muchísimo. Y las faldas muy muy largas, hasta de tobillo o por debajo de él como esta que estáis viendo un pantalón estampado en blanco y negro, la blusa en negro y un jersey y calzado en tono amarillo que le da el toque de color al look. Un look muy básico y atemporal que seguro todas de nosotras hemos lucido en alguna ocasión. La blusa o camiseta playera de color negro y los jeans. Aquí vemos una blusa de blonda elegantísima. Y la falda si os fijáis en el bajo también lleva blonda. Mirad la modelo lo que hace con este cardigan, tomar nota porque es muy interesante como convierte un cardigan en un top sin hombros. Fijaros porque realmente vale la pena. Son pequeños trucos como os he dicho a tener en cuenta. Mirad ahora baja un hombro, sube las mangas y un momentito. Baja un hombro y baja otro. Fijaros, un cardigan, un simple cardigan que seguro muchas de vosotras tenéis en vuestro armario lo podéis convertir en un top. Otro look muy sencillo y muy elegante. Una simple camiseta de color negro, una falda, unas bailarinas estilo Chanel. Mirad que look más sencillo y más elegante, fino y femenino. Este quizá yo lo que no incluiría sería el calzado deportivo de color blanco. Aquí vemos un look muy casual pero también muy muy elegante, como este otro con una falda de vuelo acampanada que tanto se están llevando. Un look muy básico, muy simple, pero elegantísimo. Aquí volvemos a ver el pantalón de color rojo, en este caso otro estilo, otro modelo, con un top lenciero. Aquí vemos un look en negro total, el blazer y el pantalón. Una falda en tono rojo, muy de última tendencia. Fijaros en el volante, los volantes también se están llevando muchísimo en toda clase de prendas, en blusas, en faldas, incluso también las hemos visto en pantalones. ¡Suscríbete al canal! Una falda satinada, en tono rosa empolvado, rosa palo, con una blusa muy muy elegante. Looks muy básicos, muy cómodos, muy sencillos, pero como os he dicho anteriormente, elegantísimos. Aquí yo tampoco incluiría el calzado deportivo de color blanco. Es cierto que está muy muy de moda y se ve muchísimo, pero como os he dicho en muchísimas ocasiones, resta mucha elegancia al look este tipo de zapato. ¡Gracias! 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 Aquí vemos también una camiseta playera con un pantalón estampado, que tan en tendencia de moda están este 2024. Aquí vemos otro pantalón estampado. Y aquí una blusa satinada con un jeans. Un look sencillo pero muy elegante. Aquí vemos a la guapísima y muy elegante Victoria Beckham, siempre va impecable. Una falda de topos, en este caso enormes. Ya sabéis que los topos también están muy en tendencia este 2024. De todos los tamaños y en todas sus versiones. Aquí vemos otra falda de topos acampanada. Bueno princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo princesas. ¡Gracias! ¡Gracias!